Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Call of the Will the Angler, un título de pesca que la verdad está muy guapo ya que nunca he visto un título de pesca como este y quiero decir que nunca lo he visto como este porque la cuestión es que en este juego no solo pescamos sino que podemos conducir un jeep para movernos por un amplio mundo para poder ir de un sitio a otro y pescar. Ya que todos los juegos anteriores que he visto y que he traído al canal son juegos donde nosotros podemos teletransportarnos de un nivel a otro pero siempre son niveles cerrados, pero es que este juego es un nivel abierto como el título anterior que traje de THQ Nordic que era de caza pero en este caso de pesca, es que es casi idéntico pero cambiando la caza de los animales por la pesca y es que es una pasada. Vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle a jugar y así os enseño un poco como es el juego pero ya os digo es una tremenda pasada porque no solo caminamos por ahí sino que aparte podemos conducir un jeep y es una pasada y no solo el jeep sino también los barcos. Y además de todo eso el juego se mueve increíblemente bien y además está totalmente en castellano lo que vienen siendo los subtítulos. Así que bueno, el juego está muy pero que muy guapo y bueno ahora mismo lo que tengo que hacer es coger el jeep el cual pues no sé dónde está, no lo tengo, tengo que ir a por él. Si no recuerdo mal creo que era aquí, a ver, sí, aquí podemos elegir el jeep, aparece aquí y es un coche que está increíblemente bien hecho, tiene unos gráficos muy buenos y es que lo que más me llama la atención de este juego que para ser un juego de pesca se lo han tomado muy en serio, no solo la pesca sino todo porque es que los gráficos del asfalto, los gráficos de las casetas, lo que vienen siendo las texturas, mirar este flotador lleno de moho, del agua del lago, los árboles, las montañas, los señales, las rocas, los textos, todo. Es que es una pasada, o sea, por eso digo, para ser un juego de pesca se han tomado muy en serio todo lo que viene siendo el juego en sí, porque normalmente cuando hacen un juego de pesca se toman en serio lo que es la jugabilidad de la pesca, pero todo lo demás lo dejan más o menos, pero es que este juego está increíble. Y bueno, vamos a ver, si le damos a la M tenemos aquí lo que es el mapa, que como podéis ver es un mapa bastante grande, no es un mapa pequeño precisamente. Nosotros estamos aquí, vale, estamos aquí, y es que ya veis que el mapa es enorme, tiene zonas para arriba y tiene zonas para abajo. La cosa es que nosotros ahora mismo tenemos que ir a cada uno de estos puntos ya que la misión requiere de ello, ya que el juego no es un juego de pesca y ya está, sino que es un juego que tiene misiones. Entonces tenemos que visitar los diferentes puntos y para ello pues debemos ir en Jeep. Así que, bueno, tenemos que ir por este caminito de aquí, todo recto, todo recto, y luego girar a la izquierda, luego ir todo por aquí y llegamos hasta aquí. Así que nada, por cierto, nos dice que si mantenemos, a ver cómo era, si mantenemos el tabulador podemos mostrar a los jugadores. No se refiere a que el juego sea online, MMO, ni nada por el estilo, vale, sino que el juego tiene modo online, y bueno, pues en cierto modo sí que podemos jugar con las personas que haya por el mundo. Pero bueno, vamos a ir directamente a la zona donde tenemos que ir. La conducción también es bastante buena, por no decir que es una conducción genial, porque el coche se mueve muy bien. Lo que no sé es si tiene cámara en tercera persona el coche, eso sí que no tengo ni idea. Pero bueno, yo la verdad prefiero primera persona, porque se siente más vivo, más real todo. Bueno, la misión que tenemos que hacer es la de recorrido de Golden, que no sé exactamente si lo que tenemos que hacer es... Vale, sí, es donde te estoy yendo. Vale, vale, perfecto. Sí, vale. Creo que es por aquí. Y por aquí hay un desvío. O quizás no, igual ya me lo he pasado. Que es lo más probable, efectivamente. Me he pasado ya lo que viene siendo el desvío. Espera, ahora estoy perdido, tío. No sé dónde estoy. Vale, no, está más para atrás. Bueno, vamos a ir por aquí en medio. Tampoco pasa nada. Creo que era por aquí, ¿no? Sí. Ay, que se me va el coche. Vamos suavecito para que esto vaya bien, porque si no, el coche se va. Se va solo. A ver, porque no sé dónde estamos ahora mismo. Vale, estamos aquí, aparcacoches. Y tenemos que ir hasta aquí. Vale, vamos a ir a aparcacoches a ver lo que nos encontramos. Es por aquí. Y supongo que la aparcacoche será para, aparte de aparcar, para poder sacar los vehículos también. Bien, has encontrado un comienzo de senda nuevo. Vale, guay. Pues nada, vamos a dejar el coche por aquí. En plan película, aparcado correctamente. Allí tenemos para sacar los vehículos. Que me imagino que solo tendría un vehículo de momento. Vale, sí, no, es el mismo vehículo. Luego tenemos para sacar los barcos. Que de momento no he utilizado ningún barco, pero me imagino que la conducción no será muy diferente. Ya, luego lo he desbloqueado. En bote voy, en bote vengo. Vengo. Bueno, pues vamos a pescar. O al menos intentarlo. Veis que estoy aquí al lado de este puente. Se supone que por aquí tiene que haber peces, eh. O sea, peces debería haber en todos lados, realmente. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, por aquí hay huellas. Por ahí al fondo hay huellas como de que se ha caído un coche por ahí. La jugabilidad de la pesca está muy bien hecha. Mira que he jugado un montón de títulos de pesca. Y es que este juego, no sé, tiene algo que es muy especial. Yo creo que es que este juego está tratado de manera que tiene muchísimas horas detrás. Mucho cariño y de todo. Porque ya os digo, es que es un juego que se nota que va súper, súper bien, súper fluido. Y además para los amantes de la pesca, de los videojuegos de pesca, es que os va a encantar. O sea, os va a gustar mucho. A no ser que encontréis algún fallo que igual pueda tener que no tenga otros juegos. Como por ejemplo que en este no puedas ver lo que es la caña por debajo del agua. Que son cosas que otros juegos sí tienen, como el anterior que traje de pesca. Pero por lo demás... Bueno, creo que por aquí no hay mucho pez. No pasa nada. Vamos otra vez al coche. Y vamos a buscar una zona donde sí que se pueda pescar. A ver, por aquí tiene que haber peces. Por narices. Bueno, debería. Es un río, ¿no? Debería haber peces. ¿Esto qué es? ¿Se puede coger? Vale, esto es para ganar puntos. A ver, vamos a ver dónde podemos ir. Vale, nada. Vamos a ir aquí. Que es donde nos mandaba antes. Que es donde está el molino. Es al otro lado de la carretera. Tenemos que ir por el puente. Hay algo aquí para investigar, creo. Sí, mira, hierbajos estos. El viejo molino. Puedes conseguir experiencia pescando, descubriendo lugares o encontrando objetos. A medida que ganes experiencia tendrás créditos con los que comprar equipo, ropa y más cosas en la tienda. Cuando consigas suficientes puntos de experiencia, subirás el nivel y recibirás los créditos extra. Vale. Visitar la ciudad fantasma. La ciudad fantasma será esto. No, esto. No, esto. Eh, no. Tiene que estar... Aquí está, la ciudad fantasma. Lo que voy a hacer va a ser dar la vuelta al coche, ¿vale? Me voy a ir por el otro camino. Y vamos a intentar pescar algo. Tengo que conseguir pescar algo. Para que veáis cómo es la pesca del titlo. La verdad está muy bien conseguida. A ver, que no sé si voy bien, la verdad. No sé si es por aquí ahora mismo. Vale, sí, es por ahí. Vale, sí, es por ahí. No sé si estoy yendo bien, la verdad. Sí, vale, estoy yendo bien. Es que estaría guapo que el coche tuviese un pequeño mapa, tipo como el del Far Cry 2, donde pudiéramos ver el mapa y ver la flechita para ubicarnos y saber por dónde estamos yendo. Eso estaría guapo, ¿eh? Un mapita aquí abajo a la derecha o algo así, o un móvil que te vaya indicando por dónde estás yendo, para no tener que abrir el mapa cada 2x3. Porque es que además te obliga a frenar el coche para abrir el mapa. Porque como el juego se supone que es modo online, pues, claro, tienes que parar el coche. Si no lo dejas que vaya solo y al final, pues, la puedes acabar liando bastante. Vamos a parar en este campamento. Vamos a dejar el coche aquí. Cogemos esto. Mira, aquí hay peces. Aquí hay peces porque acabo de ver el agua salpicando. Y eso significa que hay peces. Lo que pasa es que ahora no veo. He visto y ahora no veo. Y a ver ahí. Ya os digo yo que a ver ahí. Voy a subir a esta roca, a ver. Mira, 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 ahí hay pez. Ahí hay pez. Lo estoy viendo. Lo diviso, lo veo. Ahí hay un pez. No sé si lo veis, pero... Pero vamos, lo veo claramente. A mi izquierda, ¿vale? Veo un pez que se está acercando al cebo. Vamos, pececillo, vamos. Vamos, pececillo. Se acerca. Está viendo el cebo. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Pececillo. Tengo que tirar en la dirección contraria. Que es lo que me enseñaron en el juego. Vamos. Porque así a él le cuesta más, se cansa más. Y al final lo acabo sacando. Vamos. Sí. Vale. Hemos conseguido el pececillo. Y bueno. Ya veis. Hemos conseguido, pues, puntuación. ¿Qué pasa en este juego? Que tú no te quedas la pesca, realmente. No hay como unos trofeos para poner los peces. Sino que los peces luego tienes que liberarlos. Pero está bien eso, realmente. Porque te enseña que tienes que dejar libre a los animales. Simplemente pescas por placer, ¿no? Para ver lo que pescas y para ver quién es el mejor. Pero no para destruir la fauna de los peces. Eso está bastante bien. Por cierto, veis que tengo puesto un panecillo. En el cebo tengo un panecillo puesto. Que es el del tutorial. Que realmente no me acuerdo ahora mismo cómo se cambia. No sé si era aquí en el inventario. O dónde era, la verdad. Aparejos, carritos, caña de pescar, mapa, diario. No me acuerdo ahora mismo. No sé si era en la tienda. Igual es en la tienda. Posiblemente. No veo más peces, ¿eh? No veo más peces. Podría tirar la caña otra vez, a ver. Pero es que no veo peces. Bueno, allá a la izquierda hay un pez. Que lo estoy viendo. Está salpicando. Pero no veo ninguno cerca. Ah, sí. Veo uno. Veo uno, veo uno, veo uno. Se está yendo, creo. O no. Se está, se está acercando. No estoy viendo. Va a picar. Creo. Ah, no, se ha ido. Cachis. Creo que está volviendo. Es que se ve muy mal el pez. No lo veo bien. Si yo lo veo mal, creo que vosotros incluso igual ni lo veis. A ver, si yo muevo la caña un poco, igual llama la atención del pez y dice... Oh, un panecillo. Qué rico. Pero... Creo que no, eh. Creo que no... Creo que no pica. No. No tiene pinta de que vaya a picar nada. A ver, viene uno. Creo. A ver si pica o algo, tío. Joder, no pican, eh. A ver, por aquí hay peces. A ver si alguno pica. No tiene pinta de que vaya a pescar ninguno ahora mismo. No. Nada, vamos a recoger. Mira, aquí. Acabo de ver uno por aquí. Cachis. Es que realmente hay que esperar a que el pez se acerque para que detecte el cebo y pique. Y al picar tienes que agarrarlo y tirar bien fuerte en contra de la dirección a la que él va. Si no lo haces bien, se te acaba soltando, te quita el cebo y tienes que comprar más cebo. Así que realmente el juego está muy guapo por el tema ese de que si pierdes el cebo tienes que comprar más. Se supone que puedes estar con gente online. Puedes acercarte a gente. Puedes ver, me imagino, que podrás ver gente que esté con sus coches aparcados en zonas como, por ejemplo, estoy yo ahora, ¿vale? Igual puedes venir a esta zona y ver a alguien con el coche aquí aparcado. Pero la verdad que no estoy seguro. Bueno. Pues nada, me voy a ir a aquella torre de allí que acabo de ver. Para ver un poco el panorama desde arriba. A ver como consigo subir ahí arriba por el prago. Si es que no se me estropea el coche, claro. Vamos, 4x4 que tú puedes. Mira, por aquí era. Y bueno, hemos encontrado otra torre de vigilancia. Esta torre viene bastante bien para poder ver el panorama desde arriba. Dólar de la unidad. Nos podemos acercar aquí y podemos contemplar todo esto. Los americanos trappes han rendido el nombre francés en inglés como Golden Ridge Reserve. Me gustó bastante el monarquero, pero hey, el nuevo no es demasiado chavito. ¿Qué carajo? Se ha escuchado el coche arrancarse solo. Como si hubiese otro jugador ahí abajo, pero no hay nadie. ¿Qué carajo? Yo quiero subir al asiento y al copiloto, pero no me deja. Pero bueno señores, espero que os haya gustado este pequeño análisis gameplay de este título. Mirad, ya tengo miniatura y todo para el vídeo. Así que, perfecto. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros, compartid. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Un saludo.